La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, ya hoy hemos llegado al sexto domingo de Páscoa. Hemos ido llevando este recorrido, acompañando estas celebraciones, recordando el gran acontecimiento de la resurrección del Señor. Y al mismo tiempo que lo recordamos, queremos vivir al estilo de Jesús de una manera nueva. Comparto con ustedes el evangelio que nos propone hoy la palabra de Dios. Está tomado de San Juan, en el capítulo 14, versículos 15 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les dé otro paráclito, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlos porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque mora en ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama está amado por mi Padre y yo también lo amaré y manifestaré, y me manifestaré por él. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, el Evangelio que acabamos de escuchar, este capítulo 14 de San Juan, es muy claro y es una invitación permanente a vivir al estilo de Jesús. Lo primero que dice el texto es, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Es la preocupación de nuestro Señor que si realmente lo amamos a Él, lo expresamos a través de nuestro comportamiento, a través de los mandamientos y principalmente a través de la entrega generosa a los demás. De tal manera que amar a Jesús significa también amar al hermano. Pero al mismo tiempo Jesús nos hace una promesa y es, yo pediré al Padre para que les envíe el paráclito. ¿Y qué es el paráclito? ¿Quién es? Es el Espíritu. El Espíritu de la verdad. Ya comienza la iglesia a prepararnos a la fiesta de Pentecostés. La fiesta del Espíritu Santo, porque evidentemente es la fiesta que a nosotros nos recuerda el nacimiento de la iglesia, pero al mismo tiempo la fuerza que tenemos para evangelizar. Dice nuestro Señor, yo les enviaré el abogado, les enviaré el defensor, para seguir caminando por ese sendero de la justicia, del amor y de la paz. Y lo tercero que dice es, no los dejaré huérfanos. No, el Señor se va, pero no nos deja huérfanos porque nos envía su Espíritu y eso es un Espíritu de consuelo, de fortaleza. Vivamos, hermanos, este domingo con esa seguridad que no estamos solos, que vamos caminando con el Señor, que vamos realizando nuestra vida de la mano de Él y por consiguiente, si cumplimos sus mandamientos, vamos por el camino rey. Que el Señor entonces nos dé su gracia. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos.